... ...por ejemplo, estamos en un lugar... ...la Peña de los Esnícalos... ...que es la peña más antigua... ...o de las más antiguas de Andalucía... ...y de España por extensión... ...y por ejemplo aquí, en la Peña de los Esnícalos... ...es de los pocos sitios... ...de los muy pocos sitios que... ...que conservan la zambomba... ...tal cual era, ¿no?... ...hace 30, 40, 50 años... ...si el próximo 23 de diciembre... ...os podéis pasar por aquí un rato... ...veréis que lo que esa noche... ...del 23 se vivirá aquí... ...será muy parecido a lo que yo quiero trasladar... ...el próximo sábado, día 10... ...al Teatro Villa Marta. ...hombre, yo creo que es un orgullo, ¿no?... ...para Peña de los Esnícalos... ...la primera vez, la zambomba de Villa Marta... ...y para ti, deciros técnicamente lo que significa... ...hombre, yo creo que es... ...una de las pocas peñas que hay en Jerez... ...la que sabe escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! y porque en aquella época no estábamos allí y cuando no sé por qué es que no sé curioso por qué estábamos allí cernícalo no sé por qué se salió la palabra cernícalo y cuando alguno parecía por la mañana después de haber estado usando el flamenco lo que sea decía tú vas a dos boletillos total cuando digo bueno vamos a poner un nombre bueno entonces empezamos a pensar y es de la historia del flamenco lo que eres más aficionado te lo puedes dar cuenta la cantidad de flamenco que había vamos en el hombre bueno de eso todo todas las peñas de jerez como la peña de terremoto la peña de dios de paula de los decimos no pero mira así si decimos esto que es de allí del otro barrio y esquivando un poco la rivalidad que hay y eso no y si ponemos a los otros van a decir bueno vamos a ponérselo ah ah ah